Bueno, hacerles conocer a la población en general que hay algunos productos que han subido de precio, como también algunos que han bajado, por ejemplo, que son las verduras, se están manteniendo, el mazo de perejil, de acelga, el apio, el rábano, a unos 50, hasta dos bolivianos, lo que es la lechuga, también el día de hoy ha bajado de precio, en anteriores días estaba en 30 la canasta, pero el día de hoy está en 15 bolivianos, lo que son las verduras, lo que justamente también hay un producto que han subido de precio, por ejemplo, la arveja, este producto se estaba comercializando en 350, hasta en 300 el quintal, pero el día de hoy, ya hace dos o tres días, bueno, que ha subido, está en 450, esto quiere decir la cuartilla en 30 y 32 bolivianos, lo que es la zanahoria, también ha subido de precio, la bolsa está en 250 de 9 arrobas, la cuartilla de este producto se está comercializando en 10 bolivianos, lo que es la remolacha, también está en 250, la bolsa de 9 arrobas, la cuartilla en 10 bolivianos, este producto también hace varios días que ha subido de precio, el quintal de este producto está en 430, y esto quiere decir que la cuartilla entre 32 y 33 bolivianos, lo que es también la papa, bueno, este producto ya hace una semana atrás que ha subido este producto, en anteriores semanas se estaba manteniendo, pero hasta la fecha tenemos un precio de la papa de primera, la primera calidad, se puede decir, la rosada, la grande, se está comercializando en 400 bolivianos, la carga de este producto, la cuartilla en 50 y 55 bolivianos, pero también hay para el alcance del bolsillo más mediano, más pequeño, de este 120 la carga, esto quiere decir la arroba entre 20 y 25 bolivianos.